¡Suscríbete al canal! Estará en mis manos mañana por la noche. Esta es la historia de un gran héroe... ...que luchó por honor, lealtad y amistad. Cada latido de mi corazón susurra Juliet. ¡Juliet! ¿Qué onda, Ken? Y además encontró el amor. Domina tus emociones o ellas te dominarán. ¡Dartacan y los tres mosqueperros! ¡Uno para todos y sin todos para uno! ¡Rofty! ¡Galopa como el viento! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Como el viento! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!